El pasado domingo, el presidente López Obrador, aquí se los informó Wendy Campos ayer, envió al Congreso de la Unión una iniciativa, iniciativa de ley de amnistía en beneficio de personas vulnerables privadas de su libertad. La iniciativa que envió el presidente señala que esta tiene por objeto otorgar amnistía a los integrantes de pueblos y comunidades indígenas que fueron discriminados y a quienes no les fue respetado su derecho a una debida defensa. Para poder tener los beneficios de esta ley de amnistía que propone el presidente, hay que cumplir los siguientes tres requisitos. Uno, que su sentencia haya sido la primera que recibieron por el delito del que se les indició, es decir, que no sean reincidentes. Dos, que no hayan sido condenadas por delitos en los que se privó de la libertad de otra persona, o sea, un secuestrador, por delitos contra la integridad corporal o secuestro, o se hayan provocado lesiones graves con secuelas permanentes, es decir, pues si alguien está en la cárcel porque se agarró a balazos a otra persona y la mató o la dejó malherida, pues no podría hacerse acreedor a este beneficio de amnistía. Y tres, que la comisión del delito no hayan empleado o utilizado armas de fuego. Esas son las tres condiciones. El asunto es que personas procesadas o sentenciadas por delitos graves o aquellos que hacen referencia al artículo 19 de la constitución no van a poder ser, pues en caso de que se apruebe, porque esto se envió como iniciativa al congreso y la tiene que discutir el congreso. Hay una gran polémica, hay una gran gran polémica en este momento. Empieza a crecer la polémica porque este pues la pregunta es hacia dónde vamos, hacia dónde va la política, pues esto de la amnistía y hasta dónde efectivamente le va a beneficiar a las personas indígenas, por ejemplo. Se está pensando, dice el presidente, pues en aquel indígena de Guerrero, por ejemplo, o de Oaxaca, que haya sido obligado a convertirse en mula, o sea, permitan el término, así se llama, a quien transporta la droga, o agricultor, ¿no? Obligado por la fuerza, por las armas, a producir amapola o a producir este marihuana, etcétera, y si no los matan. Entonces muchos acceden porque no tienen otra opción y este en un operativo pues terminan detenidos, son los primeros que son detenidos y están en la cárcel. Efectivamente hay mucha gente así, mucha gente así. Entonces el presidente dice López Obrador, a ellos y a ellas, porque hay hombres y mujeres, está dirigida esta ley de amnistía. ¿Cuál es el problema y dónde comenzamos a pegarnos contra la pared? Bueno, esta iniciativa que envió el presidente, ya cuando uno la va viendo en detalle, propone a los estados, a todos los estados en el país que armonicen sus leyes locales para que esta ley federal también aplique igual en su ley estatal. Pero entonces vamos poniendo ejemplos, ¿les parece? Esta ley contempla, si la aprueban los diputados, por ejemplo, que un asaltante de microbús, de estos que se han popularizado, porque todos los días tenemos un video de que el autobús o el microbús o la combi o como le digan en su comunidad, pues asaltaron a los pasajeros. Entonces supongamos que este asaltante que se subió a la combi o al transporte público, que les quitó las bolsas, las carteras, los teléfonos, a los pasajeros. Y la autoridad no tiene forma de demostrar que es la primera vez que lo hizo, aunque a esto se dedique, pues podría ser beneficiario de la ley de amnistía. Es decir, si la policía lo llegara a capturar, él podría argumentar, él o la asaltante podrían argumentar, pues uno, que la pistola que llevaban era de juguete y dos, que era la primera vez que lo hacían. Y entonces, acogiéndose a esta ley de amnistía, si la aprueban, entonces estos asaltantes podrían recuperar su libertad de inmediato. Es aquí, en la aplicación diaria de la vida cotidiana de todos, en donde nos empezamos a topar con este círculo complejo de hasta dónde una ley que pudiera tener buenas intenciones podría resultar en un boomerang, podría resultar en algo contraproducente. Lo mismo, por ejemplo, para quien asalta a un camión en la carretera, ¿no? Delito federal. Lo asalta, lo bajan al chofer, pero vamos, si lo tratan bien, ¿no? Si lo golpean con el puño, le desfiguran la cara, pero con el puño puede ser, este, y lo llegan a capturar, pues, y no uso arma de fuego, o era de juguete, o era la primera vez que lo hacía, puede recuperar su libertad. Ese es el tema. Entonces, está comenzando a haber, pues, esto, un análisis de voces que dicen el gobierno está equivocando la ruta en aras de, pues, de no fomentar el uso de la fuerza, en aras de ir desactivando las leyes que castigan fuertemente a los delincuentes e ir suavizando, ¿no? Estas cosas, la pregunta es hacia dónde nos dirigimos, ¿sí? Entonces, esto, insisto, se está discutiendo, ¿no? La misma para los narcomenudistas, por ejemplo, ¿no? Para los que venden el, para los que venden el cristal o la cocaína o la marihuana afuera de las escuelas de los chavos, ¿sí? Pues, si nada más está vendiendo cocaína y es la primera, y argumenta que es la primera vez que lo hizo y lo detienen, puede ser, puede recuperar su libertad. Entonces, igual que en el caso anterior, a la luz de los hechos y de lo que viene, les dejo una pregunta, además de la información, ¿qué opinan ustedes de esto? Amigos y amigas del auditorio.